Merecido reconocimiento por... Con mis gráfilos y todos estos de ustedes. ¿Cómo te sientes? Pues encantada y agradecida presentando mi colección Berenice. Es mi última colección. Bueno, mientras ellos se acomodan aquí, yo voy a... Y es un reconocimiento más a mi trabajo y muy agradecida. Costa Rica no se queda afuera de enamorarse de todo lo que tú haces de tu arte. Fíjate que afortunadamente he tenido la oportunidad de vender ropa para Costa Rica y he tenido un último éxito y bueno, pues es la segunda vez que recibo esta marca. Y pues encantada y muy agradecida. Pues enhorabuena y gracias por poner en alto el nombre de México. Del grupo de...